Pongámonos de pie para el himno nacional del Perú. Que la Patria al Eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la Patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la Patria al Eterno elevó. En su cima los ames sostienen, la bandera perdó mi color. Que a los siglos anuncié la fuerza, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus lumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que bendimos, que bendimos, que bendimos al Dios del Padón. Que bendimos al Dios del Padón, al Dios del Padón. Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre. Y antes lleguen sus luces, sus luces, sus luces, sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne, que la Patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la Patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la Patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la Patria al Eterno elevó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!